hola hola mis amores como están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Francis Runque y este es un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un vídeo ya va ya nada que estoy recién bañada y estoy en bata pero es porque vamos a hacer un vídeo súper chévere como todos mis vídeos obviamente entonces vamos a hacer un vídeo reseña de alisado brasileño cativa y me encanta este vídeo lo quería hacer desde hace rato lo que pasa es que este alisado yo no sé por qué tiene bastantes demanda y yo no lo conseguía conseguía de otras marcas y todo eso pero yo quería justamente el de cativa y aquí lo tenemos entonces vamos a empezar por el principio estos son seis pasos cabe destacar que ya me adelanté un paso por eso que me están viendo así toda brujita porque ya me bañé y ya me lavé el cabello que es el paso número uno voy a ir sacando y les voy a ir mostrando todo este tipo de cosas que trae esta cajita entonces el paso número uno es el champú pretratamiento entonces todo champú pretratamiento alisador lo que hace es abrir la fibra capilar por eso es que es el cabello como que un poco reseco para preparar el cabello y que la el tratamiento alisador penetre esa fibra capilar entonces el cabello tiene que estar 100% seco ya el mío ya casi casi este igual ahorita le vamos a pasar el secador para que esté 100% seco entonces este es el paso número uno además de ser el champú pretratamiento tiene queratina aceite de argán hidrata y te da protección una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y era por eso que yo quería hacer el alisado brasileño de esta marca es que es hecho a base del aceite de argán ustedes saben perfectamente que yo amo el aceite de argán lo utilizo siempre entonces luego de habernos lavado el cabello paso número uno viene el paso número dos que es la crema alisador que viene así es como un bañito de crema viene selladito bueno no viene lleno casi lo voto es muy líquido huele rico huele muy rico huele riquísimo me gusta es suavecita este me encanta porque ustedes saben que la mayoría de los tratamientos realizadores queratina tienen un olor bastante fuerte entonces yo dije esto huele riquísimo y si trae una cantidad considerable yo espero que si me alcance porque tengo mi cabello largo entonces yo espero que si me alcance en realidad en realidad viene como por aquí o sea viene la mitad desde el pote pensé que podía venir bien llenito y dije guau es grande pero no viene aquí si mitad viene la mitad del producto luego de aplicar el paso número dos viene el paso y en la cajita te da todas las la descripción como tú hacer la cuestión y además en el interior de la caja viene el como que la descripción la información y te detalla paso a paso cómo realizar tu tratamiento entonces no hay como que de qué equivocarse ok el paso número tres secar y cepillar o sea secar el producto para que no esté mojado y así luego viene el paso número cuatro que es planchar luego viene enjuagar y lavar y trae estos dos champusito que viene siendo el tres y el cuatro en un champusito igual con queratina y aceite de argán como huelen ay qué rico huelen riquísimo a ver cuánto trae si trae bastante traga como por aquí trae bastante a ver me gusta porque todo es así como que súper cuchito ay rico huele todo todo huele muy bien y me gusta porque recuerden que esos tratamientos de queratina y esas cosas de alisado huelen huelen feo y este no me gusta bueno además trae la brochita para aplicar el tratamiento me gusta o sea siento que es que es bastante profesional me gusta y trae su marquita y todo aquí aunque la verdad yo no creo que yo utilice esto yo a lo mejor voy a utilizar mis manos porque además trae guantes entonces bueno ya después de haberle presentado todo lo que trae esta cajita todos los productos todos los pasos vamos a iniciar y empezar ok ya tenemos primer paso que es cabello lavado y 100% seco este es el antes para que ya vayan viendo de una vez mire que tiene bastante onda es bastante abundante y bastante largo esperemos que este potecito nos alcance porque si no vamos a quedar mitad lisa y mitad esponjado vamos a dividir nuestro cabello en cuatro partes iguales no sé cómo voy a hacer porque no tengo pinzas solo tengo dos entonces lo que voy a hacer es agarrar todo o sea lo ideal es dividirlo en cuatro partes pero ya no tengo pinzas espero que tú tengas pinzas en tu casa y puedas y puedas hacerlo en cuatro partes entonces aquí lo vamos a dividir a la mitad a la mitad ahí estamos entonces vamos a iniciar con la partecita de aquí abajo esta parte es como que miren que está bien ondulada no sé porque mi cabello es como que de dos tipos de cabello aquí está uno y miren aquí arriba es otro o sea es como una mezcla aquí es uno y aquí es otro pero bueno él es libre, él es libre, él es quien él quiere ser ya después de tener el cabello dividido comenzamos aplicando la crema alisadora que es el paso número dos ok, la crema alisadora contiene aceite de argan, manteca de carite queratina vegetal y aminoácidos entonces voy a aplicar un poquito en la tapita mira como es la consistencia como un baño de crema con este cosito ay los guantes yo lo coloco en la tapita para que se me haga como más cómodo y así voy midiendo cuánto voy gastando y no me gasto todo en un solo mechón entonces con mechoncitos delgaditos vamos a ver cómo sale esto, primera vez que yo me hago este tipo de cosas yo sola, siempre me ayudan pero igual como este tipo de productos son para hacerlos en casa y hacerlo tú misma yo quiero intentarlo y así mostrarles a ustedes qué tan efectivo puede ser una de las cosas que también me gustó de este producto es que dice que es para todo tipo de cabello continuamos aplicando y así sucesivamente en todo el cabello mechones chiquitos o sea chiquitos delgados pero la verdad ya yo no voy a usar más esto es que siento que es muy lento me retrasa entonces prefiero utilizar las manos porque igual están protegidos por el guante es más fácil lo que les digo es más fácil usarlo con las manos siempre y cuando tengas tu guante y otra de las ventajas de este producto es que es económico este me costó 18 dólares hay que ver también cuánto dura en la cajita dice que tiene una duración de 12 semanas o sea se viene siendo unos 3 meses pero eso también puede variar dependiendo del cuidado que tú le des también de tu tipo de cabello porque si tu cabello es muy rizo, rizo, rizo quizás no le vas a ver un buen resultado así de que wow me aliso muchísimo porque tu cabello es fuerte tiene ondas fuertes tiene rizo, tiene volumen entonces para que vean en la misma cajita y también me gustó bastante te da esta descripción esto y te dice tu nivel de cabello actual entonces te pone como que onda churritos y los resultados que fácilmente puedes tener entonces yo creo que yo estoy en el número 3 este sería el número 3 no sé si se ve mucho ahí bueno sale el cabello como que con un poquito de onda y sale que es un liso efectivo pero si tienes el cabello muy 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 rizado este no te va a quedar lisito lisito pero si te va a bajar bastante lo que es el frizz te va a bajar el volumen de tu cabello y va a ser un cabello más manejable tiempo que dure el tratamiento dependerá del cuidado y del tipo de cabello que tengas si tu cabello es muy ondulado quizás no te van a durar los 3 meses o si tu cabello es manejable y lo cuidas bien con tu shampoo que son para este tipo de tratamiento te puede durar el tiempo que lo dice el tiempo que ellos en la caja afirman tienen que percatarse de que el cabello quede bien empapado con el producto porque luego lo pensamos y ay no que aquí no me sirvió el producto es malo y a lo mejor es que no lo estamos haciendo correctamente ya se me acabó el poquito que eché y mira voy como que por la cuarta parte del cabello pero aquí queda bastante vamos a colocar otro poquito más igual ya cuando termine de aplicarlo en todo el cabello vamos a ver cuánto me gasté si me lo gasté todo si me faltó que esperemos que nos falte ok ya terminé la mitad de nuestro cabello y me gasté dos tapitas de estas dos me queda como una cuarta parte del producto y o sea si rinde si rinde bastante y ustedes ven que mi cabello es bastante largo si ustedes ven que su cabello es bastante abundante y creen que eso no les puede servir pues no van a tener que comprar ya tenemos todo nuestro tratamiento alisador en el cabello ahora lo que vamos a hacer es peinarlo para quitar el resto de productos yo voy a usar este peine porque no quiero usar un peine muy finito porque entonces como que voy a no voy a quitar el exceso voy a quitar todo el producto entonces cuidado con eso que sea un peine con estos cositos con los dienticos separados y peinamos peinamos, listo ahora tenemos que secarlo para que el cabello pueda estar 100% seco nuevamente y plancharlo entonces vamos a secarlo bueno después de no sé cuántas horas logré secar el cabello y es que de verdad secar el cabello con un producto es bastante complicado porque no se seca rápido entonces hay que tener un poquito de paciencia en este paso número 3 ya luego que esté nuestro cabello 100% seco bueno yo no sé si el mío esté 100% pero por lo menos el 80% si está voy a hacer lo mismo dividir el cabello en 4 pero yo lo voy a dividir en 2 porque solo tengo 2 pinzas entonces lo dividimos para plancharlo recuerden este es el paso número 4 plancharlo todo tipo de tratamiento que tenga que ver con alisado se tiene que activar con mucho calor por eso se recomienda utilizar una plancha que mida unos de 200 a 230 grados centígrados para que pueda activar muy bien el producto su plancha no llega a esa temperatura o no es como que muy 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 profesional pueda que el tratamiento no le haga mucha función entonces ojo con eso yo en estos momentos ya la misma calientita voy a estar utilizando esta que es de la marca Remington y justamente llega a hasta 230 también se recomienda pasar de 8 a 12 veces por el mechón para que quede alisado si ustedes ven que 8 es demasiado o que hasta 12 es muchísimo deténganse yo no sé yo ahorita vamos a probar a ver conmigo a ver qué tal entre los 8 a las 12 veces que se tiene que pasar la plancha ah otra cosita que les quería decir es que no me terminé todo el tratamiento quedó como por aquí o sea me quedó esto de tratamiento obviamente con esto no me aplico una segunda vez pero para alguien que tenga el cabello corto entonces tiene parados de comenzamos a planchar ya mi plancha está caliente va a botar humo yo creo que en 8 está bien y al cabello tienen que agarrar hebras delgaditas este es como que el paso más importante este es el paso número 4 más importante para que el tratamiento de verdad haga un buen efecto ahí dice 8 a 12 veces pero ya no va a estar contando eso es mentira bueno aquí seguimos aquí ya es de noche por si ven un cambio de lujo o algo es que ya las ventanas con luz natural ya no me están ayudando así voy el último mochoncito ya casi, casi, ya casi secarlo era difícil plancharlo no es, plancharlo no es difícil es que cansa porque está listo culminamos y quedamos mi amor bien lisa lo que vamos a hacer ahorita en la guía dice esperar 5 minutos hasta que el cabello esté frío para lavar pero la verdad yo voy a esperar un poco más yo voy a esperar como unos 15 minutos porque es que fue mucho calor entonces yo les recomiendo que esperen más de 5 minutos sinceramente se pueden esperar 20, 30 muchísimo mejor yo voy a esperar 15 porque no quiero que se me haga ya tan tarde para terminar este video luego que esperen mis 15 o 20 minutos viene el paso 3 y paso 4 que es lavar y enjuagar lo que vamos a hacer es lavar el cabello con abundante agua luego colocamos shampoo sacamos muy bien y luego colocamos el acondicionador y bueno ya vamos por el paso 1940 no mentira ya estamos ya finalizando en la recta final ya lavamos con nuestro shampoocito y nuestro enjuague lo que hice fue lavarlo con agua tibia porque había llevado tanto calor el cabello que yo dije vamos con el agua tibia ahora vamos a peinar y secar para ver esos resultados ya bueno aquí vamos viendo los resultados y me están gustando siento que son resultados favorables voy a seguir secando para ya luego mostrarles el resultado final estoy secando en temperaturas frías porque tenemos que ver si esto alisa o no ok estamos listas hola pelo lindo huele mi shampoo mire esto de verdad que me encanta todavía está medio mojadito por aquí por dentro está medio mojadito pero miren que yo estoy encantada estoy fascinada con los resultados es una cosa que mire quedó brilloso quedó sedoso suavecito y en sí en sí la función principal de este tipo de alisados es fortalecer la fibra capilar para darle brillo darle suavidad y realmente es lo que estoy viendo el cabello está suave brilloso mira el brillo me encanta me encanta y las puntas están suavecitas o sea aquí no hay horquetillas bueno en realidad yo no tenía horquetillas disculpen me despensan pero no yo no tenía horquetillas pero bueno las puntitas siempre se maltratan un poco las puntitas siempre son las primeras que se ven afectadas cuando mi cabello está muy largo y para el largo de mi cabello miren que mis puntas no están dañadas porque siempre me cuido mi cabello recuerden que siempre estoy haciendo cosas naturales esta vez quise probar con este producto químico pero me encantó porque ya había leído todos los beneficios que este tratamiento supuestamente daba y yo dije no, yo tengo que probarlo y de verdad que sí definitivamente sí es lo que lo que dice definitivamente creo que sí lo único que tendríamos que esperar son esas 12 semanas para ver si realmente dura el alisado mis que están contentas y también una de las cosas positivas de este tipo de tratamientos es que al tener tu cabello así no necesitas estar utilizando tanta plancha tanto para ver en tu cabello que lo maltrata y lo daño lo daña al utilizarla constantemente y también una de las cosas positivas es que mi amor que ahorras tu dinerito ustedes saben muy bien que cualquier tratamiento de alisado de queratina botox como se llama otra cirugía capilar todo eso es de 80 dólares hacia arriba y depende de la cantidad de tu cabello y el largo de tu cabello otro de los beneficios de este producto es que no utiliza formol ni sulfato está elaborado a base de aceite de argán y manteca de carita que nos ayuda a nutrir el cabello entonces la verdad aún no he visto ningún punto negativo en este producto yo ya di mi punto de vista lo recomiendo 100% ojo nos vamos a ver aquí dentro de 12 semanas o sea 3 meses más o menos para ver si realmente el cabello se va a mantener de esta manera espero que les haya gustado suscríbanse si no se han suscrito síganme en las redes sociales déjenme un like comentenme allí abajito y nos vemos en un próximo video bye bye